Y Torres, la da larga para Agustín Canovio, debe salir lejos Orihuela, viene Canovio, Orihuela gana esta vez, gana el número 2 de Torque, falta de Canovio lateral, lateral para Peñarol, está más pegadito al asistente, lo hace rápido González, juega con Torres, está 0 a 0, no puede Peñarol, ya sabe que Plaza Colonia empató en la jornada de hoy, viene Torres, le queda para Sepelini, aparece Álvarez Martínez, tira un taco, se mete Torres, es un golazo, 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 gol, 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 gol Haciéndose dentro del arco de la tribuna Cataldi para saludar a los hinchas. Peñarol había mejorado. Peñarol iba por más y a los 40 minutos. Pasa a ganar el partido un gol contra cero. Fútbol en su máxima expresión. Créanme, a puro talento. El pase de taco del Canario se mete entre los dos zagueros de Torque. Y lo va a buscar Torres, que ya estaba picando. Ya sabía lo que iba a hacer Agustín Álvarez Martínez. Y tiene algo de fortuna porque la pelota rebota y le queda servidita. Enganche para dejar a la Bruciaga tirado en el césped. Aplastadito en la cancha. Y después todo el arco para meter la pelota con un toque suave. ¡Qué lindo gol de Peñarol! Apertura del Carbonero con la conjunción de sus dos jóvenes. Cuando están encendidos así, cuando se juntan de esa manera, aparece lo mejor de Peñarol. ¡Gala el Carbonero! Gol, no, no, no. Golazo de Peñarol. Es el cuarto de Torres en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Va a venirse el centro de Jesús Trindade. Busca Peñarol para arriba el segundo. Tenemos nueve minutos con diez sobre el arco. Se va a venir sobre el arco de Gastón Welfi. Las indicaciones ahí de Trindade. Va uno, dos, tres, cuatro hombres de Peñarol metidos dentro del área. Va Lizalde y Cajelmache sobre el punto del penal. Centro de Trindade. ¡Gol! 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 Y yo te diría que este partido está totalmente perfilado por el Carbonero. Nada de toquecito, Peñarol. Mejor lo que quiere es eso. Sumar la victoria. Llevarse los tres puntos. Y piensa de manera objetiva en cómo te hago daño. Y por arriba Trindade. Buen lanzamiento. Se descuidaron todos. Entró Facu Torres y despidió para el esfuerzo inútil de Gurusiaga. Gana Peñarol 2 a 0. ¿Saben por qué gana? Porque quiere ganar. Es el quinto de Torres en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Viene Facundo Torres pelota para que vaya Álvarez Martínez. Va a llegar Gurusiaga. Llega Gurusiaga. Se queda con la pelota en el jardín. 18 minutos del segundo tiempo. Dos goles de Facundo Torres. El primero fue realmente un golazo. El segundo es un centro. Y el anticipo de Torres. Viene Allende con la pelota. Juega sobre la izquierda otra vez. Sobre Teutén. Teutén sobre Fernández. Robó Gargano. Gargano tiene el torneo. Ciro viene Gargano. Pisa la área. Pisa la área. Bien Gargano. 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 Álvarez Martínez. Álvarez Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Lo peguaron Álvarez Martínez. Eso es mi capitán. Eso es mi líder lo que hizo Gargano. Álvarez Martínez. Que murió y tenía el gol. Aguario te empujen para adelante. Lo mejor de todo es tener un líder como Gargano en la cancha. Que hace la gran jugada. Roba la pelota. Elude al arquero Gastón Gruciaga. Y después le dice a Canario. Mirá, tenés el arco libre. Tomá. Acá tenés. Servidita para vos. ¡Mételo! ¡Qué bien Gargano! Gol del Canario. 20% del Canario. 80% de Walter Gargano. Es el undécimo de Martínez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Va a venirse Peringarol otra vez. Lo tiraban. Viene para en el área. A buscar a la quintana. Va al centro. Pega. En Fernández. 42 minutos y medio. Es córner. Para Peringarol. Que va a ser Trindade. Espera Torres. Espera Gaitán. Es para la quintana. Se mete Bentancur. Va Cajelmacher. Percibió la tarjeta amarilla. No va a jugar el fin de semana. El tema es. ¿Va a estar Paco Rodríguez para el fin de semana o no? En principio sí. Bueno. Jugará con Elizalde. Si no, de Silveira. Ahí tiro de esquina. Va Trindade. Va Torres. Va a venirse el tiro de esquina para Feingarol. Ya en la recta final del partido. Viene Jesús Trindade. Va al centro. Entra Bentancur. Juega hacia atrás la pelota. Queda para Jesús de salto. Lo tiene la quintana. Ahora viene Trindade. El centro. Entra Cajelmacher. Se la sacaron. Va a buscarla Gaitán y Piziquilo ahora. Y ahora la respuesta. Y se viene Torque. La pelota larga sobre la izquierda. Va a correr Allende. Va a correr Allende. Va al mono. Va al mono. Va al mono. Se viene ahora Torque. Viene hacia el medio. Entra Allende. Queda la pelota para Ceballos. Debe salir del área. Otra vez por el sector izquierdo. Tiene al centro. Guzmán. Colpe de cabeza. Le quedó a Piziquilo. Juega hacia atrás. Viene Brol. Gol. De Torque. Golacho de Álvaro Brón. No llegó Dabson. El gol de Torque. El minuto 43 y medio. El capitán Álvaro Brón. Que le pegó bárbaro. El partido ahora 3 a 1. Sí. Le pegó bárbaro. Y Piziquilo se la dejó bien acomodadita. Para que pueda realizar ese tiro cruzado. Del jugador que peleó más. Del jugador que le daba indicaciones a sus compañeros. De que pusieran más energía. Gol de Brón. Para descontar un partido. Está totalmente cerrado a favor del Carbonero. Es el segundo de Brón. En el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.